Ay, anoche que te vi no aguanto tu mirada No pudiste hablar, no pronunciaste palabras Anoche comprendí que la vida es extraña Te aferras a vivir y te mueres por nada Anoche comprendí que la vida es dura Anoche comprendí porque hiciste la locura A un hombre que te amó con tanta dulzura Y hacen lo que me hiciste y después culpan a la luna Anoche en tu mirada descubrí algo nuevo Que no siempre el que ama termina perdiendo Anoche sufrí, lloré de sentimientos Pero tú de vergüenza te estabas muriendo ¿Cuántas veces me quisieron? ¿Cuántas veces me engañaron? Yo no sé, pero sé que me han querido más Yo no busco una revancha, ya de ti no quiero nada De otra mejilla en este caso no vas a tocar Siempre existe una esperanza, yo ya espero por mi amada Pero tú no tendrás quien te haga mi igual Tú no vas a encontrar quien te haga mi igual Tu olvido me duele, pero no me matará Tú no vas a encontrar quien te haga mi igual Más temprano que tarde me vas a extrañar Tú no vas a encontrar quien te haga mi igual Tu olvido me duele, pero no me matará ¡Eaaah! 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 ¡Ay mamacitas! Anoche que pensé que tenía una esperanza Me ilusioné creyendo que al fin regresaba Anoche que pensé que el dolor me quitar Me diste de ver venenos que matan Anoche comprendí que no debí quererte Pero cómo evitar querer cuando se quiere No voy a arrepentir mi vida mía de conocerte Que al final del sufrimiento voy a ser más fuerte No te deseo mal, busca a Jesucristo Y no le hagas a nadie lo que hiciste conmigo Me duele el alma pero sé que ya viene el olvido Me espero un buen mañana aunque hoy me mate el frío ¿Cuántas veces me quisieron? ¿Cuántas veces me engañaron? Yo no sé pero sé que me han querido más Yo no busco una revancha, ya de ti no quiero nada Y otra mejilla y en este caso no vas a tocar Siempre existe una esperanza y hoy espero por mi amada Pero tú no tendrás quien te ama igual Tú no vas a encontrar quien te ama igual Tu olvido me duele pero no me matará Es que ya nadie te creerá amor Es que ya nadie te ama igual Es que ya nadie te ama igual Es que ya nadie te ama igual